¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¡Un día más! ¡Qué precioso día hace hoy! Esperemos que se mantenga así todo el día. La previsión hoy es bastante buena. En principio no habrá viento en todo el día. Pero claro, eso nunca se sabe. No se puede fiar completamente de lo que digan las previsiones porque a veces en un momentito cambia. Pero bueno, por lo menos la previsión es buena. Hoy no salimos solos. Está un compañero ahí en la costa acabando de preparar sus historias. ¡La boya! ¡Ping! Dos puntos. Y nada, nos vamos a pegar una jornadita de pesca. Los dos juntos. A ver qué tal. Vamos a intentar coger un poquito de cebo en la zona donde estuvimos la última vez, que encontramos aquellos bancos de jureles. A ver si hay más suerte que el último día que estuve por allí, que no encontré ni uno. Esperemos que se nos dé bien el día. No tengamos ninguna cosilla rara. Va, como siempre, voy a acabar de montar todo esto. Y nos vemos ahí en el spot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vale, lo que hay por aquí son bogas, no son jureles. A las bogas le pegan los gatos, te digo. Bueno, parece que el banco está aquí. Es esta marca que vemos aquí en la sonda. Parece ser que son bogas. Parece que estén muy interesadas en las plumitas. Eso sí, basta que una se interese para que cojan y piquen 5. Estar están porque las veo chapotear justo aquí delante mía. Ahora falta que alguna pique. ¿Era posible? Están todos aquí a mi alrededor. No me pica ni una. Voy a poner las gafas de sol porque ya no veo nada. Mierda, mirad lo que es esto. Es un constante de pez pasto debajo mía. Vente pa' aquí, hombre, que hay actividad. Y no se me engancha ni uno. No, no, si estoy yo aquí encima de un banco, literal. O sea, está la sonda toda de color azul de puntitos. Lo que pasa es que no se enganchan. Esto es increíble, mirad. Estoy literalmente encima de ellos. Y no quieren. Yo creo que mis plumitas han perdido la efectividad. Ahora le parece que hemos sabido coger uno. A ver si nos escapa. Es una sardina. Sardinita. Vamos a ponerla rápidamente para que no se nos muera. El otro día, en los 5 minutitos que estuvimos, se nos palmó. No está la cosa. Como para dejar que se muera. Vamos a dejarla aquí un ratito. A ver si podemos pillar otra. Estoy viendo aquí unas marquitas un poquito raras, a 40 metros. Vamos a probar. A ver. A ver si empezamos a saber usar la sonda o no. En teoría, estamos encima de lo que sea que sea eso. Vale, no sé si llevo algo o qué es lo que ha pasado. Esto pesa. La cuestión es que no tira. Entonces no sé qué es lo que puede ser. En serio? Mirad esto. Pero tío, como has hecho para... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y revivirá. Tenemos algo. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Mirad lo que acabo de pillar! ¡Un pedazo de dentón! ¡No! ¡Madre mía! ¡Dios! Vale. Me atacó dos veces. La primera... Me hizo mierda el triple. ¡Mirad! 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 Sí puedo sacarlo. El primer ataque... Me dejó este triple... Me dejó este triple... He hecho una aguja. En el segundo ataque... Me ha roto uno de los triples. Pero se ha enganchado. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad qué cosa más bonita! ¡Madre mía! ¡Mirad... No sé cuánto debe de pesar, pero... ¡Mirad! estoy aquí... ¡Mirad! 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 ¡ dijo! creo. No me lo creo. Un Denton precioso. Precioso. Bueno, creo que llega el momento de hacer un pequeño stop y desayunar. Y desayunar algo. Voy a ver si encuentro al compañero. ¡Buah! ¡Qué alegría! ¡Dios! ¡Mirad! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué pasada, tío! ¡Mierda! Algo me ha pegado. Un picadote. Y se ha soltado. Se ha soltado. Era grande, ¿eh? Otra vez me ha vuelto a abrir los anzuelos. No sé qué coño sería. ¡Joder! Pero era grande, ¿eh? Porque tenía el freno muy apretado y no podía, no lo estaba pudiendo parar. No sé si... Esto debería cambiar de caña. Ahí tenemos la gaviota revoloteándonos. En la prueba tenemos a Ibiza Kayak Fishing. Buscarlo en YouTube. Tiene un canal. Es experto en recoger basura del mar. Pero bueno, para mi gusto está demasiado calma. Toda la mañana muy tranquilo todo. Él ha sabido coger unos cuantos jureles. Yo la única sardina que he pillado ha sido ponerla y se ha muerto. Bueno, pues vamos a darle un poquito más por aquí. Y si sale algo más interesante, os lo digo. Aquí Ibiza Kayak Fishing que me da una caballita. A ponerla al vivo. A ver si tenemos suerte. Ya que yo no sabía coger ninguna. Las estoy viendo en la sonda. Voy a tirar para... Voy a tratar más. Vamos a ver. ¿Pero qué mierda pasa? Tú revive. No me jodas. Ah, vale, vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se estaba haciendo la muerta la hija de p***. Joder. Bueno, vamos a preparar la caña gorda. A ver si nos lleváramos un sorpresote. Ahí tenemos algo. Yo creo que es más de una. Deben ser... Deben ser tipo caballas. ...porque tiran bastante. Lo mejor llevamos más de una. Joder, chaval. Yo creo que llevo seis. Madre mía. A ver si no se nos sueltan. Hemos enganchado el banco. A ver. Vamos por orden. Vamos por orden. Una. Dos. ¡Epa! Ahí se ha soltado una. Esa se ha salvado. Bueno. Por eso no me gustan a mí estas plumas con tantos anzuelos. Bueno, hemos conseguido coger cuatro de las cinco que venían. Y la sonda no ha marcado absolutamente nada. Así que... Algo... Algo falla aquí. O quizás demasiado profundo para esta sonda. La cuestión es que en la sonda no marcaba nada. Y el banco, evidentemente, estaba debajo nuestra. ia... no sé... Sí. Está bien, está bien, está bien. Escucha tu esas más peor. Sí. ¡Tenemos una barracuda! Me pensaba que había enganchado la otra línea al dar la vuelta. Madre mía, estos triples están... Que hoy se han ganado la jubilación. Vamos a ver si podemos sacarlo. Bueno, renao, vamos a ver si podemos sacar otra. ¡Tenemos picada! ¿Se ha soltado? Va a ser otra barracuda. Nos ha picado, pero se ha soltado, creo. No lo sé. No, no, viene, viene. ¡Otra barracuda! Estos bichos parece que pegan y luego parece que se sueltan. Vamos a ver qué tal tenemos los triples. Podría ser que estuvieran machacados. Ah, están bien. Bueno, bien. Están reventados, pero bueno. Vamos a ver si podríamos sacar otra. Tengo una picada guapa. Tengo una picada de algo guapo. Esto podría ser una silviola. No la vamos a forzar. No la vamos a forzar. Esto tiene pinta de silviola. Esto tiene pinta de silviola. Por cómo tira. Sirviola guapa. ¡Toma ya! Se hirviola guapa. ¡Vamos! Esto sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Madre mía! ¡Qué como me clave los triples! ¡Eso es como una bolsa olímpica! ¡Eso es como una bolsa olímpica! Una silviola bien bonita. ¡Sí, señor! Vale. Había enganchado a Juan. Porque se está levantando bastante viento, como veis. Ya nos vamos a ir. Se está poniendo un poco fea la cosa. Y había enganchado con él la línea. Así que nada. Nos vamos para tierra. Y ya nos vamos para tierra. Se está poniendo fea la cosa. ¡Guau! En un momento, ¿cómo se ha puesto? Bueno, nosotros vamos para allá. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, cómo se ha puesto esto! Estamos cerca ya Bueno Bueno compañeros, voy a grabar este vídeo con el móvil Porque se me ha acabado la batería de la cámara Y bueno, solo quería decir que hemos llegado bien Después de todo el temporal Noisy Kayak y Ibiza Kayak Fishing han llegado a buen puerto Ha sido un día bastante entretenido Ya habéis visto las picadas que hemos tenido y eso Parecía que estaba mal la cosa y al final pues ha salido un día bastante fructífero Así que nada, ya sabéis Denle like, suscribiros, pasaros por el canal de este hombre Y nos vemos por ahí pescando Venga, hasta luego ¡Suscríbete!